a flanquear un poquito es que cuando de ok me mata una granada como pueden ver chicos nos encontramos de regreso el canal y estamos jugando una partida aquí de phantom fuerzas chicos de regreso sí señor y en la secundaria vamos a hacer rapidito hay una nueva arma chicos vamos a comprarla rápido pero aquí con 900 moneditas porque 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 yo lo valgo vamos a comprarla y vamos a ponerla y vamos a hacer una partida solito con ella el que tal puede ser una puede ser un mietón gigantesco pero no se nos va a quedar las ganas de usarla vamos a probarla y vamos a ver qué tal nos va con el nuevo revolver le di a alguien con la granada solo que que mala soy con esta mierda loco muerto muerto bien mato de un headshot así que ya por lo menos ya eso me gusta ahora tengo que jugar con ello un poquito ver qué tal está ver cómo está funcionando lo de los disparos y eso porque por el momento me mato quiero ver cómo me mato lo tenía lo tenía ahí lo tenía a nada a nada pero bueno quiero probar el arma así que no me importa si la partida sale bien si sale mal si muero mucho si perdonada y chico por cierto la próxima partida si veo que le dejan a esta partida de 50 60 likes si veo que le dejan 50 likes a este vídeo el próximo partida de phantom forces hacemos un abriendo cajas que sé que les gustó un montón tres kills un poco lento en la recarga del arma pero oye por lo menos vamos a subir aquí arriba la cora lo que estaba ahí tirado supongo porque mira dónde va arrastrándose por el piso se puede ser más rajero de carretera asqueroso a ver si la colo por la ventana y se la y se la pego no colo pero me mata un nivel 123 con una WS repartiéndole a todo mi equipo perfecto no pasa nada estamos perdiendo fuertemente pero con el arma no me quedo oye vamos a correr no sé por qué pero en esta partida estoy repartiendo granadazo como si fuera el señor de ellos mira eso loco estoy teniendo una mala suerte también es mi primera partida entre semana así que nada Jomo te estás quejando estás diciendo que no juegas sí 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 es una queja pero es verdad llevo tres semanas sin jugar así que es que estoy un poquito un poquito mira eso loco o sea no tengo oportunidad si es que no me da tiempo ni de disparar no me da tiempo ni de sacar el arma por favor deme un momentito no venga para acá mira eso me cago el loco veo la granada me tiré y sin querer le cogí la granada en la cara qué asco de verdad soy malísimo con el revólver 6-10 o sea 6-10 me da rabia porque podría hacerme un montón de kills es que la prefi... esta arma también es de cerca así que vamos a intentar mejorar esto porque se nos va a liar se nos va a liar muchísimo como no nos pongamos las pilas yo no estaba ahí, yo estaba al cubierto pero bueno no pasa nada no pasa nada luego siguen metiendo armas, siguen metiendo cajitas, siguen metiendo mil mierdas pero para mejorar el... para mejorar lo que deberían mejorar eso así que no lo tocan ni con una pada a ver si tiro una granada por ahí... sé que hay alguien por aquí 7 de vida ok tiene más suerte que... hay que ser quien lo mata por lo menos me llevo un kill eso... eso es un kill con la granada ¿quieren apostar? uuuh uuuh estoy en problemas serios ¿mato a los tres? uuuh qué suicidio más interesante el compañero flanquear un poquito es que cuando... ok me mató una granada yo ni la vi ni la escuché ni... deberían poner el indicador de la granada otra vez porque... nunca vi la granada de donde vi esto es un fiasco de partida pero bueno chicos si quieren verme jugar con alguna arma en específico déjenmelo saber y yo con mucho gusto juego con ella bueno o sea... yo estoy lagueado o algo pasa en esta partida porque estos tiros que me están dando no son normales chicos según usted me puede decir qué rayo está... qué rayo estoy haciendo o qué rayo está pasando si hay un nuevo buff esta arma no sirve para esto definitivamente no sirve para esto definitivamente no sirve para esto más que otra cosa es dar el headshot dar el headshot te lleva dos o tres kills siempre pero obviamente bueno qué falso loco pero bueno por lo menos 12-15 mejorando mejorando podemos podemos empatar la partida yo creo he dado un par de headshot no he estado tan tan mal aunque me he hecho un par de kills con el sniper también que eso no sé si cuenten pero para mí cuentan corre mira eso, mira eso, mira eso loco ah, ese tipo tiene que estar hackeando mira eso, mira eso como lo está a través de las paredes si no ese tiene que ser hacker obligado debe ser un hacker o debe ser alguien con aimbot o algo me voy a matar con mi propia granada a ver aquí hay alguien parecía haber visto a alguien me están disparando qué asco loco no sé cuántos tiros tengo que darle a alguien para que se muera en esta partida parece que es 10.000 con el maldito revólver este no sé cuántas balas tengo que darle pero es inmortal gracias asistencia en serio ah, chicos, pero ok todo el mundo jugando con escopeta por lo que veo me da un asquito me da un asquito cuando las partidas son así pero bueno me cago en nada me cago en nada me cago en nada me cago en nada vamos a defender la zona por ahí con este campeo que tienen difícil difícil atacar si ni tan siquiera puedo si ni tan siquiera puedo acercarme qué asco las escopetas loco en serio que le hicieron un buff a las escopetas o algo que anda todo el mundo con escopeta en la partida o qué pasa bueno asistencia que cuenta como muerte por uno así que no está mal le hice como 50 de daño yo creo pero no lo maté porque sí la partida se va a acabar ya no es mala arma pero hay que saber usarla y hay que usarla por ejemplo para casos específicos yo pienso no es un arma como para tenerla siempre pienso que es un arma mejor para usarla de vez en cuando chico que asco y no me mató ese me mató otro otro tipo random de otro lado pero bueno no pasa nada estamos haciendo lo que podamos 15-20 matelo alguien por favor gracias gracias quiero que me digan chicos su opinión qué piensan del arma si les gusta si no les gusta si piensan que es una mierda ahora mismo no estoy muy no estoy muy contento con ella pero hay que dar una oportunidad no es un arma para este mapa quizás en metros que las distancias son más cortas pueda funcionarme un poco mejor muerto me cago en mi mano pero me coge recargando recargando todas las veces me coge recargando no me fui en positivo pero 17 kills ya no si es que te digo estoy fatalísimo fatalísimo estoy pero bueno quería probar el arma y así así es como se prueba el arma no voy a jugar una partida tampoco prometiéndole 100 kills con esta arma porque después la prueban es malísimo o sea es mal es lentísima es súper incómoda brinca un montón sirve para distancias cortas o cuando te quedas sin bala peleando con alguien cerca la puedes usar para eso pero bueno chicos vamos a dejarlo por aquí mañana continuamos con un poquito de fortnite y luego volvemos con arsenal vamos a ver qué tal quizás mañana grabé algo de móvil no lo sé ya veremos qué tal así que nada chicos espero les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós chau 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 Gracias por ver el video.